Música Terminar en gol Melota de gol con un tiro Quina llegó, Ariansen El cabezazo de Canova Y estiró, sacó Ariansen Lima Universitario para todo el país Para todo el pelu entero El golpe de cabeza Lanzaba bien Arrasco buscando la cabeza de Canova Ligará Entra, entra, entra El tiro De esquina arriba La salida en falso Entrega para Cedrón Para meter el centro Buscaba ahora con Ars Levanta el esférico Buscaba a Zuniga, le queda ahora cachete Levanta otra vez la pelota Arriba Ligman que salía La venían cargando Cedrón con el centro, cuidado La saca Canova A Ars La devuelve al área Entra que quería Pedro De izquierdo le pega a Ars Cuidado, el centro arriba Buscaba fuente Primero Canova para sacar la de cabeza Al tiro Al tiro de cine Partido Arriba Para tomarlo por aquí desde el fondo Ahora Rosero va a meter al centro La pelota arriba en el espeje Que queda en Córdoba Ardiles para girar Ardiles al arco Se inmolaba Van Guerrero A la marca Quiere Canova Fernan Renjifo Barrientos Santa María está convocado Con la selección Está convocado Con la selección Caranto También Arruin Centillán Ramúa Caranto Puede liquidar Caranto Arriba Canova Que la saca La va a buscar Arena Estaconazo de Quinteros Choca en Rabanal Próximo Quinteros Para el lateral Borges Fuera del área Fuera de su hábitat Ríguez Y Roberto Jiménez Que tiene el Malinga Con mucha experiencia Está con un hombre Más Puede haber alguna lectura Un replanteo En los últimos 15 minutos Que no lo ha hecho Rompe con todo En el fondo Fuentes Lazo que se acerca Durante la marca De Canova Sigue Lazo Con el cuerpo Cristian Lazo Entregó mal Y sale Luis Abram Aula Lazo Lazo Etreza Y no Gainal Aparece Colama Colando En el fondo Lazo Sacando Sacando Cárdenas Canova Tira Benardes Dale Mena Aguanta Mena Quiere salir Comerciantes Unidos Criford Seminario La toca Criford Seminario Regala tira a Barrios Cánova Tiene de nuevo Aurelio Sacó Bertis, la va a buscar a Ampuero Primero llegó Cánova La saca de esta forma para que La alianza, ¿no? Cánova está de capitán En el brazo izquierdo tiene el brazo letra A ver qué van a hacer ahora El lateral viene para buscar a Ardiles La devuelve Cánova Aquí viene el pelotazo Para buscar a Orejuela La devuelve de cabeza Cánova La pelota genera un ataque más La gente de León de Huánuco Va Mario Berarde, va a meter el centro Ante la marca de Juan José, Jai Olgario El servicio por elevación Para que se venga Calcaterra Aquí está Calcaterra, ¿no? Sacó Bertis, para que mete el servicio Bien parado Cánova Este no tendría que ser el garcinazo de una final, ¿no? Claro Cánova Donaire para picar Cánova que la va tirando Donaire Será de John Jairo Valencia Adelantando para que luche Solo contra el mundo Montes Aquí Cánova Montes Cánova El giro de Cánova La mata de pecho Sale a buscarlo Cánova Tendrá Cánova Evita el ataque El giro de Cánova La mata de pecho Díaz